Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es miércoles y por tanto vamos a dedicar la mayor parte de este programa a hablar de salud, aunque vamos a hacerle un hueco a un amigo de esta casa que además hoy el Libro Ouro presenta su última novela, hablamos de Pedro Feijóo y un lume azul. Acabamos de grabar una entrevista que podrán ver ustedes el próximo 13 de diciembre, pero claro, queremos traer un adelanto a este programa. Será en unos minutos. Antes, lo que decía, empezamos con salud. Y empezamos hablando de la salud de la mujer, como siempre con José García. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, María. De nuevo, dejábamos un hilo conductor la semana pasada, hablábamos de la menopausia y avanzábamos ya a grandes rasgos los tipos de tratamientos a los que podía someterse la mujer para mejorar su calidad de vida durante ese periodo. Hoy habíamos quedado, doctor, en profundizar ese tratamiento. Bueno, lo primero, ¿cuál es el objetivo final de un tratamiento como este? El tratamiento en la menopausia lo que busca sobre todo es mejorar la calidad de vida de la paciente, de la mujer. Entonces, hay una cantidad de medicaciones y de procedimientos para poder mejorar esa salud. Y el otro día habíamos quedado, efectivamente, en desgranar un poquito más esos tratamientos. Hablaba usted, por ejemplo, de los tratamientos hormonales. Serían una de las vertientes por las que podríamos empezar. Sí, o por ejemplo, lo más básico, lo más básico de la menopausia para tratarla es lo primero, hacer una vida sana. O sea, que también lo comentamos el otro día, o sea, lo que es buena alimentación, ejercicio diario, luz solar en verano, etcétera. Todo eso es incluso con un valor muy grande para la prevención. Después, ya una vez que dejamos esto, que es lo más natural. Sí, que podría ser obvio, pero es importante puntualizarlo. Eso, pero hay que hacerlo, porque muchas veces, lo primero es que el 88% de las mujeres tienen síntomas menopáusicos bastante acusados. De esas mujeres, de ese 88%, solo se van a tratar un 8%, lo cual indica que muchas van a quedar con su mismo estado. Bien, es importante, en el tratamiento, primero, no automedicarse. La paciente no debe automedicarse si no quiere correr un riesgo para su salud, porque hay medicamentos que están contraindicados de esos tratamientos de la menopausia y otros pueden dar efectos nocivos, desagradables y serios. El otro tema importante, cada paciente es totalmente personal e individual y requiere un tratamiento, por tanto, específico. Nos sirve a todas las mujeres dar el mismo tratamiento. Bien, entramos en el tipo de tratamientos. Pues el tratamiento más importante y es el que más efectividad tiene es el tratamiento hormonal, que consiste fundamentalmente en hormonas femeninas, de las cuales son los estrógenos y la progesterona, que también debe de asociarse para evitar unos riesgos. Los estrógenos y dentro de los estrógenos, pues hay varios tipos, ¿no? Los estrógenos, la ventaja más importante que tienen es que son los más efectivos en casi todo el abanico de síntomas y signos que pueden presentar la mujer. Hay unos principios básicos, como por ejemplo, en el tratamiento hormonal estrogénico y es que hay que procurar que la dosis sea la mínima, siempre necesaria y el mínimo tiempo necesario. Normalmente hay un periodo de 5 años que es un periodo razonable para, de ahí en adelante, hay que valorarlo con más precisión. Con más precisión, vamos. Entonces, de los tratamientos hormonales, las ventajas más importantes de los estrógenos, hay tres que son las acciones más importantes. Que son, primero, el disminuir los síntomas, mejorar la calidad de vida de la paciente. Segundo, el tema de la osteoporosis. El estrógeno ayuda a que no se pierda tan rápido la masa ósea, porque después, una vez que se pierde, es más difícil recuperar. Entonces, eso es otra indicación. Y después, otro tercer capítulo muy importante para la mujer es el tema de la atrofia vulvovaginal. Y ahí también, los estrógenos, aunque se toman por día oral, pues mejora mucho. Incluso, el aparato geniturinario, o sea, lo que es el tema de la uretra, la vejiga, o sea, que también es importante. Doctor, hasta aquí creo que los beneficios. Yo tengo que preguntar también por los inconvenientes. ¿Hay algún tipo de efecto secundario, por ejemplo? Claro. Nunca hay la panacea ideal. Entonces, efectos secundarios importantes. Se discutió mucho y se sigue discutiendo el tema de que los estrógenos y los tratamientos hormonales en la menopausia aumentan el riesgo o la incidencia de padecer un cáncer de mama. Y, por otro lado, hay que tener muy en cuenta de, a lo mejor, no instaurar un tratamiento en una paciente sin hacer una exploración previa y que esa paciente pueda ser portadora de un cáncer de mama subclínico, o sea, que ya no sabe que lo tiene. Y entonces, los estrógenos, sobre todo los cánceres de mama o hormonodependientes, son muy negativos, porque extienden, proliferan la lesión y todo esto. Doctor, entiendo que, por tanto, por eso es importante no mantener el tratamiento en el tiempo, más allá de los necesarios, y hacer controles también mientras se está tomando. Claro. Es que mientras se está, o sea, tanto para indicarlo como para después continuar el tratamiento, hay que hacer una exploración ginecológica, una citología según la edad, una analítica completa de sangre, coagulación, orina, todo esto. Según la edad, hacer una mamografía y una ecografía, mamaria también, eso es fundamental. Y, vamos, una vez establecido el tratamiento, por supuesto, hay que hacer controles. Y ese sería, digamos, el tratamiento por vía general, pero que también beneficia al hueso, a la vagina y también. El otro tema es dar ese tratamiento hormonal, pero darlo por vía vaginal. Y entonces, algo ya apuntamos el otro día, que consiste en aplicar en la vulva y en la vagina, para evitar la atrofia, la sequedad, la irritación, las dificultades en el coito, en las relaciones sexuales. Pues entonces, hay unos estrógenos que son en cremas, en geles, que van muy bien en este aspecto. Bien, esto sería el tratamiento medicamentoso. Y ahora, brevemente, porque terminamos el tiempo, pero yo no quiero dejar de tocarlo, porque usted se refería el otro día también a los tratamientos llamados alternativos. Yo no sé si funcionan, no, o si realmente se recomiendan. Es que, claro, el problema de este tema, del tema del tratamiento de la menopausia, es que abarca muchísimo. Porque, efectivamente, hay unos tratamientos alternativos. Entre esos tratamientos alternativos, uno de los más importantes es la fitoterapia. Son los productos derivados de plantas y todo esto. Entonces, ahí hay muchos productos que yo creo que, vamos, incluso para querer desarrollarlo bien, haría falta uno o dos programas. Porque, a ver, están los fitoestrógenos, o sea, las isoflavonas. Está la salvia, está la cimífuga. Están ahora una cosa que está ahí, un tema que está bastante candente, es el tema de los tratamientos bioidénticos. Porque es una cosa mixta. O sea, son sustancias hormonales iguales que las que produce la propia paciente, pero se extraen de plantas. Entonces, sucede que eso tienen que ser tratamientos muy controlados. De hecho, es que la FDA está muy encima de eso y tiene que ser, si alguien quiere coger uno de esos tratamientos, tiene que ser uno de los que están testados por la FDA. Lo ideal es consultarlo con su médico o consultarlo con su farmacéutico, como siempre. Seguiremos, doctor, yo creo que ampliando este tema porque efectivamente afecta o nos afectará en algún momento de nuestra vida, cuanto más tarde mejor, a todas las mujeres. Y yo creo que tiene especial interés, pero ¿sí le parece el emplazo el próximo miércoles? Pues sí, sí, muchas gracias por el emplazamiento. A ver si hablamos de los tratamientos alternativos, entonces, con más calma. Muchísimas gracias. Y ustedes no se me muevan porque tenemos que seguir hablando de salud y tenemos que seguir hablando de actualidad también porque ayer se celebraba el Día Internacional de la Discapacidad y de nuevo en Vigo 21 asociaciones de toda la provincia estuvieron bajo un mismo paraguas. 23 entidades que luchan por la igualdad y los derechos de los discapacitados se han vuelto a unir bajo un mismo paraguas y por primera vez sin lluvia para reclamar sus derechos en una sociedad que piden igualitaria y diversa. Lleve, llueve para todos y cuando hace sol, hace sol para todos. Y el paraguas es útil para el sol y para la lluvia, un poco es lo que queremos simbolizar. Cuando abrimos muchos paraguas, pues todos son diferentes, diferentes colores, todos aportan algo, todos son valiosos en la sociedad. Pues un poco lo que queremos semejar es eso, que todos estamos bajo un mismo paraguas, que la ayuda tiene que ser mutua y todos podemos aportar para que haya una sociedad más justa. Bajo el sol este año paraguas de colores, con cintas, con adornos, con lemas para pedir a la sociedad en la que viven que no miren para otro lado y que luchen con ellos para construir un mundo donde sea más fácil vivir, porque... Porque todos somos iguales, no hay ni distintos ni ningún que otros. Que todos tenemos que tener derechos para todo. ¿Cómo vamos a conseguir? Conseguimos sonrisos, conseguimos nenos pequeños, conseguimos que viniese caballero, conseguimos moitas cosas. Sobre todo, reunirnos a toda parte de Pontevedra, aquí en la Plaza Estrela, para celebrar el Día Internacional de la Discapacidad en Seral. Enma Fernández del San Xerome fue una de las encargadas de leer el manifiesto este año. Junto a Mauro Borralla de Abelaiña, más seguro de que esta igualdad efectiva está a un paso de conseguirse. Todavía queda mucho por conseguir, por eso tiene importancia estos días, por eso tiene mucha importancia el salir a la calle y que la gente nos conozca, vea nuestras necesidades y que se haga un poco sensible, porque si es verdad que en accesibilidad hemos ganado mucho, queda mucho por hacer. Por lo pronto, bajo un mismo paraguas, han conseguido además unir a dos administraciones y a concejales de todos los grupos con representación municipal en este acto ya tradicional en Vigo. Y con la Clínica Dovaz llega siempre Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Su responsable y también el especialista en sonrisas en este programa, que el programa pasado nos hablaba de una técnica novedosa y de nombre extraño, la BOPT, y nos prometía no solamente seguir hablando de ella hoy, Cristian, sino además traer imágenes, que es importante poder ver en la tele. Sí, bueno, vamos a empezar un poco a hablar que la técnica BOPT es una preparación que se hace, ya lo decíamos el miércoles pasado, preparación biológica. ¿Qué se dice preparación biológica? Nosotros cuando hacemos el tallado, que hablábamos que era una conicidad desde hueso, lo que estamos haciendo es una separación entre la encía y el diente, ¿y qué se forma ahí? Se forma un coágulo de sangre, en el cual en ese coágulo hay una red de fibrina, que después los fibroblastos, que son los encargados de crear el tejido conectivo y los tejidos, pues empiezan a navegar por esas fibras y entonces dan ese sostén y ese crecimiento de encía que tanto nos interesa. He traído un vídeo sobre la técnica, sobre el diente y sobre el implante, entonces vamos a empezar. Ahí vemos unas imágenes de unos puentes totalmente desajustados, que lo hablamos el miércoles pasado, y después con la técnica. Y ahí esa es la encía que queremos conseguir, esa es la encía. Vemos que tiene un sostén, una vida, que es la estética rosa que llamamos. Y que se ve sana, ¿no? Se ve sana, efectivamente. Y después los dientes son todos de cerámica sin metal. Y ahí vemos, vemos cómo estamos preparando el diente, el tallado, estamos haciendo una conicidad desde hueso y vamos introduciendo la fresa hacia abajo. Obviamente el paciente está totalmente anestesiado, no nota nada. Y lo que también estamos creando es lo que se llama el ras epitelial, es decir, estamos quitando un poco la encía que está en contacto con el diente para que sangre. Y el epitelio no nos interesa, nos interesa el tejido conectivo, que es el tejido que está por debajo del epitelio, que es donde está toda la sangre. Entonces, ese coágulo que formamos, ahí es donde están todas las células madre, todos los factores de proliferación celular, y entonces eso es lo que queremos conseguir. Entonces, vamos pasando fresas más agresivas con fresas más de un diamantado más fino para dejar lo que es el diente, toda la superficie muy lisa y muy polidita para que después toda la preparación que va encima, pues quede lo más cómodo para el paciente. Seguimos preparando esa conicidad y después lo que hacemos es un provisional. Ese provisional es la clave de la técnica. Ese provisional lo que hace es que, una vez preparado y pulidito todo, tiene que estar bien pulido, lo que hace es que mantiene o hace un reservorio ahí para que el coágulo se mantenga y que después, posteriormente, ese provisional tiene que estar tres meses puesto en boca para que después la encía vaya preparándose y vaya conformándose para que después, a la hora de tomar las medidas, tengamos unas muy buenas condiciones de encía. Estás hablando de dientes todo el rato, pero nos comentabas el otro día que también se puede hacer sobre implante. Sobre implante. Hay un implante que es el pionero, que se ha formado para eso, que es el implante Prama, que lo distribuye Silvio Martina. Es el implante por excelencia que coloco en la clínica. Y tienen una conformidad, ya una conicidad, que vemos ahora en el siguiente vídeo sobre los implantes. Es una conicidad que ya hace ya conicidad de base. Ahí tenemos el implante Prama, es un implante revolucionario en la odontología. Y aquí vemos una simulación de la colocación del implante y vemos cómo esas fibras alrededor de ese cuello dorado, que tienen como si fuesen unos rieles, van creciendo esas fibras de tejido conectivo, en principio fibrina, van creciendo hacia coronal. Porque hemos dicho que los dientes, al crear esa conicidad, el tejido crece al menor diámetro. Ahí vemos una visión dentro del diente, del implante más bien, y ahí vemos las rieleras. Ese es el fibroblasto, cómo va proliferando y cómo se va adheriendo a esas fibras de fibrina que nos proporciona el coágulo para que crezca. Entonces, tenemos un paradigma, que el cuello del Prama es revolucionario, ¿por qué? Porque produce una convergencia, es convergencia. Entonces, todo lo que es divergente, al tener el diámetro menor abajo, todo va a bajar. Por eso hay esas pérdidas de encías. Como el implante es convergente, lo que vemos ahí, esas fibras migran hacia coronal y conseguimos que ese tejido dé sensación de que migre para arriba y que todos los dientes, tanto sobre implantes como sobre dientes, parece que emerge de la encía y que ganamos estética, que es lo importante. Una cuestión que yo creo que no te pregunté el otro día. Además, ahora que hemos podido ver esa intervención real, además de la de simulada sobre implantes, ¿cuánto tiempo de recuperación necesitamos entre que se nos aplica la técnica, vamos a decirlo así, que saben que a mí me cuesta encontrar vocabulario clínico, entre que aplicáis la técnica y que nos recuperamos o que salimos de la clínica, ¿qué sensaciones vamos notando? A ver, la sensación, el paciente lo tenemos que anestesiar para hacer ese tallado que obviamente como nos metemos hacia hueso, si sin anestesia eso duele, entonces el paciente sale con dientes, sale con un provisional bien pulidito, además es un provisional que hacemos por Cascam, diseñado en un ordenador y impreso, en la impresora que tenemos en la clínica, entonces es un provisional bien hechito, con muy buena forma, un buen brillo, entonces el paciente ya prácticamente ese provisional también hace que el paciente se vea cómo le va a quedar la prótesis en su futuro. Entonces, lo que yo le recomiendo al paciente es que no se enjuague ni se cepille para que ese coágulo se establezca y se mantenga ahí donde queremos estar. Le digo un ibuprofeno y no va a tener problema, es decir, no tiene dolor, porque incluso el coágulo lo que hace es que sella esos tubulos dentinarios y entonces no tiene sensibilidad en los dientes ni dolor, porque el coágulo, la sangre, sella todo eso que puede producir dolor, o sea que no hay problema en ninguno. Y entre el provisional y el definitivo, ¿cuánto tiempo debe pasar? Un poco ya, para que todos los que nos lo planteamos vayamos haciendo un análisis de calendario. A ver, las prisas nunca son buenas y nosotros si queremos que crezca la encía, que crezca la papila, que es esa encía que hay entre los dientes, que es lo más bonito que puede haber en odontología, tratar esa pequeña porción de encía, tres meses mínimo. Hay pacientes que queremos que la encía le baje, entonces hay que conformarla. Depende de cada uno, ¿no? Depende de cada uno, pero tres meses mínimo. Yo cuando le explico al paciente o el tratamiento al paciente le digo, mire, usted está conforme, usted quiere que tenga buena encía, un trabajo bien hecho, pues hay que esperar tres meses. Por eso el provisional tiene que estar bien hecho, con una buena calidad, porque si no, si hubiese con manchas o tal, no aguanta un paciente tres meses. Vamos a tener que convivir con él, exacto, unas cuantas semanas, bueno, pues de semana en semana, que nos emplazamos nosotros. La próxima semana continuaremos hablando de avances médicos y también de salud bucodental, salvo que me dé plantón con Cristiano Campo. No, aquí está de dos, el miércoles que viene. Cristian, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, gracias. Ojo, que saben ustedes que nosotros también, además de en la salud, nos fijamos en las causas solidarias, porque muchas veces también contribuyen a nuestra salud, no tanto física como psicológica, quienes se fijan mucho en las causas solidarias y en la salud de la infancia, en este caso es en la Fundación Igualarte y en concreto en el proyecto MEMI, que acaban de sacar una fragancia en colaboración con una empresa de aquí, que también sabe mucho de innovación, de desarrollo y de medicina. Hablamos de Celnobia Celtia, como decía, con una fragancia infantil y solitaria que ya pueden encontrar en los hipermercados. ¿Saben esa sensación en la que solo sabes que te sientes bien al margen de lo que estés haciendo, en lo que estés pensando? Así es como definen en la Fundación Igualarte el término MEMI, un proyecto en el que intentan trasladar esa sensación tan común en la infancia también a los adultos y esa sensación la han traducido ahora en una fragancia a tu aire, una dulce fragancia solidaria. MEMI es eso, MEMI es creer en el niño, aprovechar lo que el niño nos da, elaborar eso y vuelve otra vez al niño en el caso de que haya beneficios. Porque ha sido pensada por expertos de Celnoba Celtia en colaboración con 400 niños de diferentes colegios con los que colabora MEMI y porque los fondos que se recauden con ella irán a una ONG, aún por determinar, que colabore con la infancia. Pero, ¿a qué huele la fragancia solidaria a tu aire? Le tiene que gustar a los niños, pero después de escuchar a Marcos, dijimos, hay que hablar con los perfumistas y con I+.D. Para que además, ya lo veréis si no lo habéis olido, que traslada a los adultos a esa infancia, recordar aquellos momentos de cuando éramos pequeños. O sea, tenía que tener una doble función. Esto, traducido es... Pensamos, huele a piruleta. La piruleta está con forma de corazón de cuando éramos pequeños. La pueden encontrar ya en casi cualquier hipermercado. De hecho, de la primera edición de 15.000 unidades se han vendido ya 5.000. Y es que ha salido al mercado por solo 2,5 euros y, como decimos, con un fin solidario. Fruto también de una nueva línea de productos de Celnoba comprometidos con el medio ambiente y ahora también con la infancia. Sí, señores, otra vez de la cabeza, los pies para hablar de la salud de estos que tienen que sostener todo el edificio. Y para hablar con nosotros está de nuevo Marta Samuelle. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te fijas, tengo que ver la chuleta Samuelle. Me lo aprenderé, me lo aprenderé un día de estos. Estamos hablando de la salud de los pies, pero en realidad vamos a hablar de la salud en general porque nos vamos a centrar en la diabetes en sí, en cómo puede influir también a la salud de nuestros pies. Marta, ¿por qué? ¿Por qué puede influir? Bueno, la diabetes es una enfermedad que está a la orden del día, el 4% de la población de este país la padece y afecta de gran manera al pie. ¿Por qué? Porque la diabetes afecta a los nervios, al sistema vascular, entonces la circulación empeora principalmente donde se sitúan los vasos más pequeños, las arterias más pequeñas. Que se sitúan en los ojos y en los pies. Entonces, como esa afectación nerviosa y vascular es tan aguda, cualquier lesión puede complicarse bastante hasta llegar a la amputación. Entonces es muy importante que los diabéticos tengan conciencia del tratamiento, bueno, en general de todo su día a día, su alimentación, sus cuidados, pero sobre todo cuidado con el pie, con la pérdida de sensibilidad, la posibilidad de padecer alguna herida o cualquier lesión que puede complicarse bastante más. Más allá del tratamiento propio de la diabetes, ¿hay algún mecanismo de prevención para evitar que la enfermedad la sufran también los pies? Sí, la evolución va a producirse sí o sí, porque la diabetes afecta sí o sí a los nervios y a las arterias periféricas, pero es importante el control. Tener una diabetes controlada, aunque uno sea diabético, puede estar controlado o no, debe tener un buen control. Si fuma, dejar el tabaco, porque también ayuda a ese empequeñecimiento del calibre de las arterias. Y luego, pues tener un control en el higiene y mucho cuidado, siempre revisando el calzado, un calzado adecuado, ancho, blando. Y en los métodos de higiene, pues evitar humedad, exceso de humedad, y vigilar siempre que no haya piedritas, que el agua de la ducha, por ejemplo, no sea demasiado caliente, ya que aunque parezca exagerado, sí que es verdad que un diabético se ducha y a veces no es capaz de diferenciar la temperatura del agua y produce quemaduras. De forma que cualquier herida puede complicarse mucho, volverse una úlcera, y entonces todo eso hay que prevenirlo a veces con unas plantillas o con una forma de protección siempre al pie. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Hablabas antes de entumecimiento. Sí, a veces se pierde sensibilidad. Es difícil que nos lo valoremos a nosotros, por eso que si una persona es diabética debe acudir siempre a, bueno, es un trabajo multidisciplinar, a su vascular, a su endocrino y también a su podólogo. El podólogo debe revisarlo con cierto periodo de tiempo para asegurarse de que no ha empeorado y a veces pues el dolor nocturno también es una alarma de que la diabetes está empeorando. Y en cuanto al tratamiento ortopédico, mencionabas las plantillas, no sé si también hay algún tipo de crema, de uso tópico, algo con lo que después podáis tratar para prevenir males mayores. Lo importante es, si hay callosidades o exceso de piel, siempre acudir con regularidad y la plantilla va a descargar estas zonas y evitar que esas durezas se conviertan luego en ulceras. El riesgo de amputación es grande, ya que es el primer motivo de amputación en el mundo desarrollado después de las traumáticas en todo el mundo. Entonces es importante eso, primero valorar que las callosidades no vayan más allá, tenerlas controladas, secar bien los dedos siempre entre los pies y cuidado de que no haya lesiones sin que el paciente se dé cuenta, es lo más importante. ¿Cómo tratáis esas úlceras? Con descarga siempre, una plantilla que haga que ahí donde hay apoyo no lo haya y después con curas periódicas, con desbridamiento y aplicación de crema antibiótica o incluso siempre con control radiográfico para valorar que no vaya más allá y que no afecte al hueso. Siempre también importante la colaboración con médicos vasculares que nos van a ayudar a valorar si esa herida tiene posibilidad de cura o hay que hacer algo a mayores. Dicen los endocrinos sobre todo que la diabetes está aumentando también en España debido al aumento de sobrepeso porque saben ustedes que en determinados tipos de diabetes muchas veces va relacionado lo que comemos con lo que ocurre después con nuestro organismo. ¿Vosotros en la clínica estáis notando también ese aumento de afecciones debido al aumento de los diabéticos? Sí, bueno, la diabetes se considera, ya cuando estudiaba en la universidad se decía que era la pandemia de este siglo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, se dice que hasta el 2030 el número de porcentaje de afectados va a aumentar, pues hay que tener cuidado siempre con los pies porque las amputaciones ya digo que están a la orden del día en estos pacientes y es muy importante prevenirlas con cuidado adecuado y con un manejo de la diabetes tanto de la alimentación como del cuidado de la extremidad. Marta Samuelli, Clínica Guillén, de verdad muchísimas gracias por haber venido este miércoles, esperamos, si no a ti, a alguien de la clínica el próximo miércoles. Sí, gracias. Señores, y ustedes no se me vayan porque enseguida pasamos consulta veterinaria también, pero antes, saben que la literatura y las entrevistas sobre libros y literatura las solemos dejar para los viernes, este viernes es festivo así que no va a ser, pero se lo decía al principio del programa, hemos grabado una entrevista con Pedro Feijó que hoy presenta su nuevo libro, Un lume azul, y hacemos una pequeña pieza resumen para que no se les pase desapercibida esta presentación. Es preferible no saber nada previamente, incluso evitando que nadie nos desvele ninguna información sobre esta novela, lo dice la contraportada de Un lume azul y es cierto. Creo que hay un componente extra de experiencia lectora que, cuanto menos saibas lo que te vas a topar, más potente va a ser ese resultado. Porque este thriller psicológico da pistas y despistas al mismo tiempo y su autor Pedro Feijó consigue que, inmersos en la trama, queramos saber sin quererlo, mientras nos sumergimos en una historia que hila el pasado y el presente, que difumina el bien del mal, que engancha desde la primera página hasta la 574, que hace que nos metamos en la piel de los personajes y que sintamos con ellos. Para mí, el desafío como narrador era conseguir que, primero, se va a plantear un dilema ante objetivas, tener una respuesta clarísima. ¿Qué faena? ¿Qué está pasando? ¿Qué mal? ¿Qué faena? Pero luego, cuando lleguemos a esa segunda parte, ¿y si no es así? ¿Y si todo eso que teníamos tan claro al principio resulta que, bueno, si yo me vejo en esa situación, igual empiezo a comprender un poco más esta reacción, o estador, o... no sé, yo creo que es un libro de límites, de... ¿hata dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué estás dispuesto a soportar? ¿Y dónde posa raya? Y lo complicado de eso es que, una vez que posa raya, dices, ata aquí, de aquí non paso. A realidad, lo siguiente que te vais a hacer es traerte a otro lado. Y una vez que estás a ese otro lado, ¿qué eres capaz de hacer? No desvelamos demasiado si les contamos que transcurre en Vigo, que nos presenta una serie de asesinatos y a quienes deberían ser los encargados de resolverlo. Una trama hilada, tejida, llena de momentos claustrofóbicos y balones de oxígeno que ha requerido una intensa labor de documentación que ha llevado a su autor también a lugares oscuros. Esa fue la parte dura, durísima, la documentación. A verosimilitude fundamental. Lo que pasa es que, claro, aquí íbamos a falar de cosas jodidas, muy duras, y, dices, sabes de entrada que ese tema non vai ser agradable, pero, si eu quero transmitir esa dor, necesito sentirla antes. Y sí, é certo, é certo. T'es que asomarte ahí a abismos terribles, y esto, digo, choco corazón nas mans, literalmente. Eu vin cousas que, oxalá, oxalá non t'hivesse visto nunca. Después de esta novela, Pedro Feijo, que en algún momento renegó de su vinculación con la novela negra, se sube consciente a este carro que sigue ganando carreras en la literatura gallega, y es que el equipo es de nota, junto a Ledicia Costas, Domingo Villar o Manuel Esteban. Sí, a ver, sí que hay un espacio común, y hay una intención común, de efecto. Hay esa sensación de estar creando algo, algo en común, y sí, temos respostas semellantes, y é bonito, é bonito, porque despois de atravesar moito páramo, pues agora sí que des esa percepción dun espazo no que compartes intencións, ideas, actitudes con outra xente, y é bonito ver que eso vai crecendo. Pero antes, por exemplo, mencionabas a Domingo Villar, que é innegable o seu traballo en prol de esa... De libro no podemos contarles máis, o no debemos, tan solo que este miércoles 4 de diciembre se presenta en Libro Ouro, en Vigo, el 5 de diciembre, en la Biblioteca Torrente Ballester de Bueu, y que la próxima semana lo tendremos en Ourencia, Coruña, Lugo y Pontevedra, y que la entrevista completa la emitimos el 13 de diciembre en plato abierto. Viernes, 13 de diciembre, porque no somos supersticiosos, y porque, como ven, ya está grabada. Me tengo que poner seria, porque vamos a hablar de veterinaria, y últimamente las noticias no están siendo de las noticias para sonreír. Primero, saludamos a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Este fin de semana teníamos una nueva noticia de maltrato animal, que terminaba, además de la forma más trágica posible, un individuo que dijo que podía disparar a quien le diera la gana, o a lo que le diera la gana, y disparó directamente a esta perra, que por desgracia, finalmente, además, fallecía. Sí, la perra que se llamaba Alma, que era precisamente, creo, lo que tenía este desalmado, ¿no? Pues falleció ayer en el Roscodina, en el hospital de la Facultad Veterinaria, donde estaba atendida desde el pasado domingo, y, bueno, pues las imágenes son un poco duras, pero reflejan un poco estos chicos que le grabaron al cazador, al que le pegó el tiro, pues tuvieron la valentía de grabarle y denunciarle y llamar a las fuerzas de seguridad, ¿no? Y ahí se ve como, bueno, yo creo que todo el mundo ha visto estas imágenes ya en televisión, en las redes sociales, y como el señor, después de haberle pegado un tiro al animal, lo está arrastrando y se lo quería llevar a su domicilio, algo que impidió la persona que le estaba grabando. Eso, esta es la versión veterinaria de la maté porque era mía, y, de hecho, se la lleva de nuevo para casa, sí, de esa manera. Esto mismo, esto lo hablamos la semana pasada aquí, ¿no? De que el maltratador hacia un animal, pues es un maltratador en potencia, afrenta a cualquiera, y que, por desgracia, esto no es un hecho aislado, pasa con relativa frecuencia. De hecho, hoy en la clínica me contaba una clienta de un gato de sus suegros que este fin de semana también otro vecino le pegó dos balenazos y lo dejó paralítico, ¿no? Y lo han denunciado también. Pero esto pasa, pues por desgracia, con más frecuencia de la que deberían. Enchantada la persona encargada de atender a esta perra cuando la remitieron a los servicios de urgencia, porque llegó viva, pese a que estaba en garra tratándola de esa manera. Es un, no solo compañero tuyo, sino que además es amigo, ¿no? Sí, es amigo, es un compañero, estudiamos juntos, es muy amigo mío, y recibió a la perra, ahí tenemos a Alma, y tenía una fractura bilateral de los dos húmeros. Ahí tenemos la radiografía. Ahí está la radiografía, ¿no? Con la metralla impactada en los húmeros, y tenía lesiones, pues, muy graves, ¿no? Lo más probable es que perdiese ya las dos extremidades anteriores, pero al final la perra falleció a pesar de los esfuerzos por intentar, pues, mantenerla en vida, ¿no? Y, bueno, Alma, la parte buena, vamos a decir, que es que tenía seis cachorritos, y esos cachorritos... Bueno, la parte buena no para ellos, que se han quedado... Para ellos, se han quedado sin madre, pero están en adopción, ya están en manos de la consellería, y, bueno, habrá familias de acogida para ellos, que esperemos que tengan un futuro mucho mejor que el de su pobre madre, ¿no? Bueno, que sepan que no damos ni número de teléfono, ni asociación a la que deban dirigirse, porque en este caso está en un centro de acogida, responsabilidad de la Junta de Galicia, y en principio es la Administración quien se encarga ya de encontrar a esas familias para que puedan hacerse cargo de ellos, ¿no? Sí, y yo creo que lo que tenemos que pedir, lo hablábamos la semana pasada, con el tema del establo de los horrores, ¿no? Pues es que se aplique la ley, que ya está una ley, que se endurezcan las penas, porque no puede ser que esto tenga una pena solo económica, y que por lo menos se inhabilita a este tipo de personas para que no puedan ni trabajar ni tener animales a su cargo, porque se supone que no... Ni portar armas. Ni portar armas. Marcos, porque yo creo que hay algo, ¿no?, que estamos dejando aquí, estamos pasando por encima, y es que este señor llevaba un arma de fuego, y dijo que él le podía disparar a quien quisiera con peores palabras. Sí, 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 con peores palabras, eso es la cruda realidad. Y bueno, que muchas veces a la hora de aplicar las penas, saben ustedes que en las penas suele haber un baremo, ¿no?, que puede ser de tantos a tantos años, o una multa económica de tanto a tanto... Esta es una infracción muy grave. Vayamos arriba, ¿no? Y las cuantías van de los 3.000 a los 30.000 euros, esperemos que sea la cantidad máxima, pero que se le imponga algún otro tipo de sanción, lo que decimos, no tenencia a animales, que le quiten el permiso de armas, que lo debería de tener, me imagino, pues que se lo quiten. Y nosotros hablando aquí de cosas serias, cuando lo que yo pretendía era felicitar a Marcos Fernández y por ende a toda la clínica veterinaria, porque sé que habéis estado de aniversario. Sí, la semana pasada, justo el viernes, se hacían 11 años, ¿no?, de que abrimos las puertas. Sí, tengo una foto. Tenemos una foto ahí de todo el equipo, que como veis estoy muy bien rodeado de todas las chicas, y, bueno, pues ya 11 años, gracias a la confianza de muchos clientes que vienen con sus mascotas a la clínica, ¿no? Bueno, muchos años, 11, atendiendo a animales y explicando a vuestros clientes cómo es esto de la veterinaria y cuáles son los cuidados que debemos impartir a nuestros animales. Pero ojo, que ya llevamos unas cuantas temporadas haciéndolo aquí en Televigo y, por tanto, vamos a seguir examinándolos. Hacíamos una pregunta en uno de los últimos programas, ¿cuál era? Pues era una pregunta, yo creo que mucha gente más o menos la debería de saber, que es cada cuánto tiempo tiene el celo una perra o una gata, ¿no? Porque vamos a ver si la gente sabe si hay diferencias, ¿no?, entre otras especies. Pues preguntamos por las dos. ¿Cada cuánto tiempo tiene el celo una perra? ¿Será cada año? Pero no lo sé, ¿eh? Lo digo a voleo. Pues cada seis meses. ¿Y una gata? Y una gata también, imagino. No, los gatos puede que más, porque, no sé, suelen tener más, ¿no? No sé. ¿Y una gata cada cuánto tiempo? Bueno, con los gatos estoy un poco más así, pero yo supongo que también por ahí será, no sé. ¿Cómo se nota la seguridad en las respuestas, no? De cuando estás plenamente segura de lo que vas a responder es totalmente cierto, verídico, porque además tienes experiencia propia. Y de cuando, bueno, por si acaso, por si atino. Sí. Bueno, la señora con la perra iba bien encaminada. Lo normal es que la perra tenga dos celos al año. Y en la gata es cierto un poco lo que decían que creo que más, ¿no? Bueno, pues sí, las gatas tienen más. De hecho, son poliéstricas. No es como una perra que tiene un celo y descansa durante unos meses, sino que va a tener un celo, descansa unos días, vuelve a tener otro celo, porque es una especie de... Repite la palabra poli... Poliéstrica. Poliéstrica. Bueno, ya he aprendido algo nuevo. Es una especie poliéstrica, normalmente estacional, va ligado a las horas de luz, ¿no? Sí. Entonces, cuando los días empiezan a crecer, la gata suele empezar a tener el celo y lo tiene hasta que normalmente se queda preñada en condiciones naturales, ¿no? Porque no ovula hasta que el macho la monta. La perra no. La perra tiene el celo, ovula y luego descansa hasta los próximos, normalmente, seis meses, ¿no? También hay diferencias porque la perra suele tener un celo mucho más evidente en cuanto al sangrado, ¿no? Mancha en casa. Sí. Le vemos la vulva, está más dilatada, atrae a los machos. Y las gatas también, obviamente, atraen a los machos, pero sobre todo lo notamos en el comportamiento, ¿no? Les cambia mucho el comportamiento. Están muy mimosas, se revuelcan, están en el suelo. Son más románticas. Maullan mucho. Son más románticas. Llamando al macho, ¿no? Entonces, el comportamiento es un poco diferente. Y luego, decíamos antes de la pobre alma, ¿no? Que tuvo una camada, bueno, pues yo creo que si tenemos una gata o una perra que forma parte de nuestra familia, lo correcto es que no tenga el celo, ¿no? Porque sabemos que de esa manera evitaremos problemas como camadas indeseadas y otros problemas de salud que ya hablamos muchas veces, ¿no? Marcos, venga, te propongo algo. Deja una pregunta en el aire, a ver si nos da tiempo de aquí, porque como tenemos varios festivos por ahí, de aquí a la próxima semana a responderla en la calle. Y si no, bueno, pues ya lo hacemos en plato también. Bueno, ya hablamos aquí otras veces de tipos de alimentación en los perros, ¿no? A ver si la gente sabe lo que es una dieta BARF. BARF. Tal cual suena. Hemos hablado de ya que ya, ¿eh? O sea que, señores, paso examen yo también. Marcos, muchísimas gracias. De verdad, hasta la próxima semana. Hasta la semana, María. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao. Señores, y gracias a ustedes. También saben que si tienen respuesta a esta pregunta la pueden responder también si quieren en platoabierto arroba telebigo.com. Hasta mañana. Un beso. ¡Gracias a todos!